Hoy voy a hablaros de una película de ciencia ficción, una comedia que la verdad es que no conocía de su existencia hasta que vi el tráiler en inglés. Una película que se ha estrenado directamente en streaming, ya sabéis cómo está el tema de los cines, en Estados Unidos se estrenó en vídeo en demanda y aquí en España se ha estrenado en Movistar Televisión. Y bueno, pues es una historia que tiene un punto de partida realmente mágico, ¿no? Estamos hablando de cómo te puede pillar el fin del mundo un fin de semana en el que decides desconectarte de las redes sociales, desconectarte del internet y desconectarte de la televisión. Y claro, te pilla ese fin de semana una invasión extraterrestre, ¿no? La película en cuestión se llama Desconectados, es una película de 2020 dirigida por Alex Houston Fisher y Eleanor Wilson, que bueno, pues son dos directores norteamericanos que Eleanor no tiene nada, está su primera prima y Alex Houston pues tiene una sola película. La verdad es que es una película muy independiente que ha sido presentada en festivales de cine muy independientes, creo que se presentó en Sundance, si no me equivoco, y que nos trae a Sunita Manny y a John Reynolds como protagonistas totales de esta película. Es una historia de ciencia ficción rural, básicamente, y con unos puntos muy graciosos que nos enseñan cómo es el mundo de las redes sociales y cómo es el mundo actual de los millennials y de los gisters. Es bastante, digamos que no salen bien parados los 30 años de esta película, ¿no? Pero antes de hablaros de Desconectados me gustaría pediros, como siempre, que le deis like al vídeo, que lo compartáis en vuestras redes sociales y que, por favor, si no estáis suscritos os suscribáis y le deis a la campanita, vamos, básicamente. Hola piratas, mi nombre es Toni Gamacho y esto es La Cueva del Guni. Bueno, pues a grande y largo la sinopsis de estas Desconectados, que es un nombre horrible, que la han puesto en español, porque ya sabes que en España lo de poner nombres a las películas norteamericanas no se nos da del todo bien, soñando, soñando, triunfé, patinando, solo digo eso. Bueno, pues la película en la versión original se llama Save Yourself, salvándote a ti mismo, ¿no? Sería autodefensa, autosalvación, algo así, ¿no? Salvémonos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues aquí en España la han llamado a Desconectados con dos admiraciones, en plan ¡Oh, vamos a hacer una comedia súper divertida y súper graciosa! No lo es, no es una comedia súper divertida y súper graciosa, no es una película de gags, es una película que te ríes de lo absurdo, es una película que está muy bien dirigida, que tiene dos actuaciones magníficas, que son los dos protagonistas, Sunita Mann y John Reynolds, que lo hacen muy bien, que forman una pareja que vive en Nueva York y que, bueno, pues como todas las parejas de Nueva York están muy metidas en el mundo hister, con sus historias de arte, con sus twitters, sus instagramers, muy metidos en el mundo del rollo de los histerismos, etcétera, y de las relaciones a base de internet. La típica pareja, como todos, ¿no? Que estamos en la habitación juntos y está la tele puesta, pero al mismo tiempo tenemos los dos el móvil en la mano y estamos buscando cosas y haciendo cosas, ¿no? Bueno, pues esta pareja que llega un momento en que deciden que la cosa tiene que cambiar un poquito, porque no puede seguir así, porque van a llegar a un punto de partida en el que no pueden seguir viviendo de esta manera y tienen que conectar la pareja y ellos mismos otra vez. Entonces, ¿qué deciden hacer? Deciden irse a pasar unos días, una semana, a la casa de campo de un amigo que se las ofrece, una casa de campo donde no llega la televisión, donde no llega internet, y donde deciden, pues, desconectar los móviles, apagarlos, y desconectarse durante una semana para solamente vivir la experiencia de estar el uno junto al otro. Y, bueno, pues esto que parece una comedia romántica al uso, de hecho, este punto de partida podría ser perfectamente el inicio de una comedia romántica tipo drama independiente, pues le meten, estos directores le meten un rollito de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque el mismo día que deciden desconectarse del mundo, los extraterrestres invaden la Tierra. Y la invaden, en plan, matando a toda la gente y robándoles la gasolina y todas las cosas con azúcar, y con azúcares y con, vamos, el combustible, digamos, basado en el petróleo, ¿no? El diesel no, la gasolina sí, etcétera, ¿no? Porque se lo beben, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que plantearnos es que el punto de partida, pues, es muy loco, muy, 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 muy mágico, y lo segundo es que la peluja tiene muy poco presupuesto, y ¿cómo consigo hacer que parezcan unos extraterrestres reales? Pues inventan unos extraterrestres geniales, que son bolas de pelo, o sea, serían como los critters, pero sin dientes, solamente la bola de pelo y una especie de apéndice que se lanza y que te chupa, te chupa y te mata, o sea, básicamente, ¿no? Y son geniales, porque encima son bonitos, ¿no? De hecho, ellos al principio, cuando nos empiezan a ver, no saben lo que es, piensan que es un puff, le llaman puff, porque no saben lo que es. Y, bueno, pues vemos los primeros días donde están ellos tranquilos, donde se han desconectado, donde no hay nada, no ocurre nada, y básicamente vemos cómo va pasando los días y empiezan a aparecer estos pequeños puffs, que ellos no les dan ninguna importancia, hasta que ella, la chica de esta pareja, pues decide saltarse la restricción, no aguanta más lo de no mirar los mensajes, y enciende el móvil para mirar los mensajes, y se entera de que, pues eso, que ha comenzado el fin del mundo, ¿no? Sí, y aquí comienza lo que es la locura de la huida de esta casa por mitad del campo, intentando salvarse de estos pequeños alienígenas adorables y preciosos, pero mortales, que intentan matarlos y comérselos, básicamente, ¿no? Yo os digo, aquí lo principal que vamos a ver y que es divertido es sobre todo la interacción entre los dos personajes protagonistas, las situaciones de locura, que son muy divertidas, y cómo los hipsters llevarían una invasión entreterrestre en modo hipster, ¿no? Es un independiente muy hipster, muy extraño, ¿no? Esto es el principal punto positivo que tiene esta serie para verla, bueno, esta película, para verla como algo diferente, porque si lo quieres ver como la típica película de invasiones, etc., te vas a aburrir, es así, y además, si no te gusta el cine independiente, te vas a aburrir aún más, porque tiene su forma de funcionar, pero sin embargo a mí me ha parecido una joyita, y me ha parecido una cosa muy divertida, muy alocada y muy masticable, ¿no? Muy dulce, ¿no? Solo me ha fallado una cosa, que es el final, el final me ha fallado muchísimo, porque es un final, porque sí, básicamente, y no me ha hecho demasiada gracia, ¿no? No sabemos qué significa ese final, pero bueno, pues, a mí es lo que menos me ha gustado, lo que me ha parecido más flojito, ese final, ¿no? Pero por lo demás, la película en sí es muy divertida, muy loca, muy contemporánea, eso es así, y bueno, pues se está teniendo muy buenas críticas, sobre todo en Estados Unidos, donde está siendo un éxito, entre comillas, en video en demanda, ¿no? Es una película de muy bajo presupuesto, que con 5, 6, 7, 8 millones de dólares de recaudación, yo creo que ya estarían en beneficios casi seguro, ¿no? Y bueno, pues, es un producto interesante, ahora que no se están entrenando en películas, no se estrenan nada, pues oye, es una buena manera de ver cine nuevo, ¿no? Porque, vale, no lo vamos a ver en el cine, pero está en Movistar, así que la podéis ver allí. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, como siempre, pediros que le deis un buen like al vídeo, que lo compartís en vuestras redes sociales, si no estás suscrito, suscríbete, dadle a la campanita, y sígueme en mis redes sociales, que están por aquí, como siempre, y nada más, simplemente decirte que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.